Gracias Lourdes, vamos a hablar de política, vamos a hablar del FAT, el Frente Amplio por la Democracia, está con nosotros Richard Morales, pues dirigente de este partido político. Recientemente se cerraron los libros, las inscripciones en esta etapa. Buenos días, bienvenido, cuéntame sobre la cantidad de adherentes que ya tienen. Buenos días Iván, el partido en el periodo de mesas estacionarias alcanzó aproximadamente 57 mil inscritos. Hay un número de inscritos que el tribunal no ha reconocido todavía, pero debemos estar cerca de esta cifra. Ha sido una inscripción inicial sumamente exitosa y ha habido una buena recepción de la ciudadanía a la propuesta. ¿Cuándo vuelven a inscribir de nuevo? Vamos a mantener las inscripciones en las sedes del Tribunal Electoral durante el resto del año e inicios del próximo año vamos a estar abriendo nuevamente las mesas estacionarias e invitando a los ciudadanos a apoyar el proyecto. Hemos visto conflicto a lo interno de los distintos partidos políticos, todos sin excepción. ¿Cómo está el FAT? ¿Hay una buena unión, hay una cohesión lógica? El FAT mantiene una buena unión porque los miembros del partido responden a una causa. La causa de transformar este país, de transformar este sistema, es un partido donde todo inscrito básicamente está ahí por principio. A diferencia de la mayoría de los partidos tradicionales que responden a los intereses y al poder económico. Las personas están básicamente peleándose un pedazo del pastel, están peleándose una participación o su lugar en el juego. En el Frente Amplio por la Democracia no queremos jugar a ese juego, queremos acabar con ese juego para entregarle al poder al pueblo. ¿Eso es lo que la gente quiere? ¿Eso es lo que la gente anda buscando de los partidos políticos? Yo creo que en cierta forma es lo que las cúpulas de los partidos han fomentado. Han hecho de los partidos una especie de instrumento de repartición de prebendas y han puesto a la gente a pelear entre sí para ver quién se lleva esas prebendas. Y han dividido hacia la población, la población compite entre sí cuando arriba en las cúpulas negocian, negocian los beneficios y los recursos del país. Nosotros creemos que esos recursos, que las riquezas del país tienen que distribuirse equitativamente entre todos los panameños y la única forma de lograr eso es que el propio pueblo tenga algún nivel de participación, de protagonismo en la gestión del Estado. Ahora, si ustedes empujan por lo que ustedes consideran que es una propuesta buena, que es lo que se necesita, ¿qué sucede? Porque en las elecciones pasadas no se sacó la cantidad de votos necesarios para subsistir, para mantenerse como colectivo. Ahora nuevamente han tenido que ir a la inscripción de adherentes. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que se necesita para que esta vez sí cuaje el asunto? Creo que hay dos elementos fundamentales. Conciencia, organización. Conciencia, creemos que el pueblo está cada vez más conectando el hecho de que los problemas cotidianos, el colapso de la educación, de salud, la falta de oportunidades laborales, el colapso de diferentes sectores de la economía, está directamente vinculado a un sistema político y económico desigual y excluyente. La gente está tomando conciencia de esos vínculos, de que los problemas que nos están afectando a nosotros en nuestros hogares tienen que ver con el modelo de este país, que ese modelo ya no funciona. Y a la vez nosotros estamos haciendo el trabajo de ayudar a despertar esa conciencia para que de esa forma, sin importar cuánto dinero o cuántas prebendas o cuántas promesas falsas le hagan a la gente en las comunidades, la gente ya tenga un cierto nivel de conciencia y sepa, eso no me va a resolver mi problema. Yo quiero soluciones profundas de verdad a los problemas de este país y por el otro lado la organización. Estamos trabajando fuerte en las comunidades del país, estamos organizándonos porque sabemos que la clave es construir poder popular, que el pueblo con esa conciencia esté organizado y pueda de esa manera afrontar las diferentes presiones. Algunos partidos ya han anunciado, tienen en la mira, quienes podrían ser sus posibles candidatos a la presidencia. ¿Quién iría por el FAT? ¿Iría nuevamente Genaro López? Genaro, al igual que muchos otros dirigentes de los movimientos sociales dentro del partido, serían y son excelentes candidatos, pero por el momento no estamos hablando de ese tema. La primera fase es que el partido se organice, que el partido se fortalezca y a lo interno del partido, mediante los mecanismos democráticos, se va a elegir quiénes van a representar al partido y quiénes van a candidatizarse a los distintos puestos. Ok, ustedes reciben gran apoyo de Frenadeso, Frenadeso ha estado muy de frente y apoyando de una manera contundente este movimiento indígena que se está dando en la comarca Novebugle, Barro Colorado. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Sí, el partido es un instrumento del pueblo y de los movimientos sociales y tiene un vínculo profundo con Frenadeso. Estamos apoyando al pueblo Nove en contra del proyecto de Barro Blanco y nos hemos hecho solidarios con la causa de Hualaquita, con la comunidad que ha sido reprimida de forma inhumana, de forma cruel, de forma violenta por la Policía Nacional. Una policía nacional que se ha vuelto en cierta forma una especie de ejército privado, mercenario, que busca proteger a las transnacionales, a los inversionistas extranjeros, al poder económico y al pueblo que está reclamando sus derechos, lo reprime, lo somete. Y creemos que no podemos permitir este tipo de atropellos porque ¿qué está haciendo el pueblo Nove? Está simplemente defendiendo su patrimonio y el patrimonio de todos los panameños, los recursos naturales. Y al igual que el pueblo Nove está hoy luchando, el resto de los panameños tenemos que solidarizarnos porque el día de mañana cuando hayan represado todos los ríos, acabado con todos los manglares, saqueado todos los recursos de este país para enviarlos al extranjero, no nos va a quedar nada. Así que este es el momento para luchar por proteger nuestro patrimonio y solidarizarnos en la resistencia al pueblo Nove antes que no quede país. O sea, la posición de ustedes entonces es no a barro blanco que se cierre completamente, ¿qué es lo que están pidiendo los Nove? No a barro blanco. El proyecto no se puede permitir. Es un proyecto donde la empresa incurrió en una gran cantidad de ilegalidades. Incluso el Estado es el que debería estar demandando a la empresa por todos los atropellos en contra de la vida y en contra del medio ambiente. Y creemos de igual forma que no podemos permitir que sigan lucrando con los recursos naturales, con el agua, con los ríos, con la naturaleza. Y que esa agua y que esa energía, energía que quieren para enviar al extranjero, energía que quieren como negocio para los donantes del actual gobierno, esa energía debe estar al servicio del país. Y creemos que hay que recuperar, hay que nacionalizar esos recursos estratégicos para que podamos ponerlos al servicio de la comunidad y el pueblo Nove y de todo el país para resolver las necesidades vitales de nuestro pueblo, no para el lucro, no para la especulación. Richard, finalmente, ¿cuándo vuelven nuevamente a abrirse estas inscripciones dentro del Frente Amplio por la Democracia? Vamos a estar abriendo nuevamente los libros, las mesas estacionarias a inicios del próximo año, pero igual invitamos a todos los ciudadanos que quieran apoyar nuestro proyecto, que busca transformar el país, que busca una democracia real, que busca distribuir la riqueza a este país en forma equitativa, en forma justa, que se aproximen al tribunal electoral, que se sumen al proyecto, que se apersonen a las oficinas, que nos contacten por las redes sociales, porque aquí estamos construyendo un proyecto, un instrumento político que pertenece al pueblo y que va a estar a su servicio. Muy bien, las puertas siempre abiertas aquí en Next para que vengan ustedes a conversar con nosotros. Muchas gracias, Iván. Richard Morales, del Frente Amplio por la Democracia, hablando con nosotros esta mañana. Vamos.